Yo recuerdo mucho porque cuando yo era chico, yo también he vivido ahí casi toda mi infancia y siempre hablaba, o sea, se comentaba en el barrio de que en Los Olivos viven dos celebridades Fernando Armas y el Puma Carranza Que en paz descanse Y el Puma Carranza, y además en una zona creo que cercana Sí, 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 claro, el trébol ¿Puede ser? ¿Había un nido? ¿Puede ser que había un nido por ahí? Mi colegio, tengo un colegio ¿Es el colegio estudio? Sí, colegio Kinder King que está celebrando 22 años también de actividad educativa que lo maneja mi esposa y que tenemos ahí Charo Sí, Charo Charo Fernández, Cruzado La historia de Charo es muy linda y siempre la valoro ¿Se conocieron allá en el norte? Sí, sí, nosotros no hemos pensado de nada, sí, cero O sea que ahora que se hacen matrimonios con separación de bienes Claro Nosotros teníamos males Pero nosotros teníamos bien Claro Cuando decirte que nuestra primera mesa fue una caja Una caja que era la caja del televisor Que teníamos televisor pero no teníamos mesa La caja del televisor fue nuestra primera mesa sentada sin banco Mi hija, mi hija Charo, mi hija del matrimonio No tenía cuna, su cuna fue el coche Compramos un coche de segunda porque no había para el nuevo Y en ese coche estuvo creciendo Pero así hemos empezado de cero Eso se fortalece, se refuerza en todos los días que pasamos Buenos, malos, pero se refuerza que de dónde somos Y el niño lo tienen hasta ahora también Sí, ya es colegio, tenemos secundaria ¿Ah, sí? Sí Mira cómo ha crecido el negocio Sí, no paramos hasta tumbarlo a Acuña Sí, además ahí la está rompiendo, ¿no? Visto que hay varios locales allá también de Acuña Acuña y la universidad Cualquier día me compra mi colega para su oficina Espero que se lo vendas bien Sí ¿Has tenido oportunidad de cruzarte con él o con otros? Sí, claro, nos hemos cruzado con él Él me llevó a la universidad A hacer show yo para la gente que recién ingresaba Para su aniversario Me regaló algunas becas Y digo algunas, sí Me regaló algunas becas para mi familia Este, tiene también en Chiclayo Tiene también, los Acuña tienen en el norte Pues es todas las universidades Trujillo, Chiclayo Y también hace poco vi que habías estado en el cierre de campaña Del popular Porky Pero de la presidencia De la presidencia, sí Lo hiciste una entrevista, una conversación con él en ese momento La verdad que no, yo nunca había aceptado Ningún tipo de relación, este, política En cierre de campaña, en evento Pero resultó de que estábamos en pandemia En pandemia bajó Hay que facturar Sí Yo inclusive le pregunté a Susan La representante Le dije, Susan Entonces, pídele tanto como para que no me, para que no me lleve Entonces Susan me dijo, ¿por qué tampoco? Vamos a pedirle más Entonces le pedimos más Y dijo, ya Ya, pues entonces Pero debe ser que le gusta O sea, le gusta tu trabajo Lo que pasa es que es también Chiclayano Ajá Este, el alcalde También Chiclayano Y tenía Este, ese gusto De que Esté al lado de un Chiclayano Conversando Ajá Y creo que A él le faltó poquito para ser presidente Creo que él debió pasar a segunda vuelta Ajá Y creo también que ha habido por ahí No, yo no soy Seguidor No soy partidario Del movimiento de López Aliaga Pero creo que también Este, las El sistema Coloca a quien Quiere colocar en la presidencia Pero esta vez se equivocaron, creo Se equivocaron fuerte, creo Se equivocaron Hasta ahora están tratando de enmendar ese error Oye, qué bárbaro Yo venía pensando, digo Al alcalde le llaman Porky, ¿no? El chanchito Sí Al presidente le dicen burro Sí ¿No? En el Congreso hay otro ¿Lima es una ciudad o una Yumanji? Es tal cual Se vuelve a una suerte zoológica Suerte zoológica Sí, totalmente Imagínate Me decían ahora que tenías un poco de retraso Porque hay una marcha Entonces te llegaste a topar con esa marcha No, yo no me he retrasado Ah, tú se topó con una marcha Me dejó la marcha de con mis hijos No te metas Ah, no, no Yo no me he topado con esa marcha Sí Pero si se meten con mis hijos Marcho bien Me imagino, ¿no? Aparte de eso De todo este contexto político Un poco tú, ¿cómo opinas? Habiéndolo visto todos estos años y tal Daniel Daniel, por ejemplo Ha sido un comunicador que apreciaba el arte Pirito se nota mucha sensibilidad Ha hecho llorar a muchos Hay otros que ni bien entran hacia un gol El contexto político está demasiado Este En un caldero En una En una olla Hirviendo De gríos Y cucarachas De todo No hay No se ve un panorama De Con estabilidad De que te permita Yo soy un emprendedor Soy también un empresario Entonces No No te genera estabilidad Ahorita hay una reunión de la OEA acá Sí, claro Y Lo primero que habla el presidente de la OEA Dice Este Que Mirar por sobre el hombro a una persona Es Es infame Que lamentable Ya O sea Ya Ya seguramente Castillo Ya se victimizó Y Y están En una situación De que Porque hay desigualdad Pero si realmente hay No solamente por el tema Que el presidente sea De provincias No que Vivimos Vivimos Este Fragmentados Disociados No hay unión Y eso es Es lamentable En el tema político Igual Los empresarios están De un lado Este Los que gobiernan Están en otro lado No hay un No hay una No hay una buena No hay una buena Este Comunicación Yo creo que No hay inversión Hay una pésima No sé si es una estrategia de comunicaciones o tal Pero ya lo de Castillo Y la victimización Es muy notorio Y es una tras otra Y es una tras otra Por otro lado También creo que si Tú que has visto esto muchas veces Desde una gran imitación Alejandro Toledo Y todo Sí siento que con Castillo Ya el irrespeto En un momento Ya ni le daban la mano No Va a hablar en el Congreso Se van los congresistas ¿No? Ya eso ha llegado a un nivel Que yo no había visto antes Ya no hay respeto Ya no hay respeto Ya no hay respeto Y si no hay respeto Ya en la más alta investidura Ya no respetas al policía Ya no respetas al congresista Ya no respetas a tu autoridad Este municipal Y eso es lamentable Porque Este Somos un país De De donde No somos No siquiera del país En vía de desarrollo Somos un país Por debajo De las vías de desarrollo Claro Se ve En el sótano En el sótano Sí ¿Dónde está? ¿Votaste en Los Olivos? Sí, yo voté en Los Olivos ¿Fuiste ahora a votarlo? Sí, sí Yo he estado postulando Como regidor En un partido Ahora, en esta lista Sí En partido morado Ajá Sí No les alcanzó Estamos esperando un reconteo Al 200% A ver si aparecemos Otra vez Otra vez Este Los Castillo Los Castillo Y todavía el primero Castillo Y el que esté en el segundo lugar También se ha pidido a Castillo Sí, tal cual Beto Castillo Beto Castillo Y Lucho Beto Castillo Y Brian Castillo Tal cual Sí Y además Felipe el padre Felipe el padre Le está dejando su herencia Al hijo Y había sido alcalde 20 años creo 25 O sea, yo desde que nací Ese hombre alcalde Sí Y de ahí ahora es el hijo Ahora, imagínate O sea, eso es que estamos en una monarquía Sí Es el príncipe ahora Es el príncipe que pasó a rey Y qué bárbaro No, ya no Está buscando una reina para los olivos Sí Ojalá que venga la casa de los dragones Para que los dragones se coman Claro, se coman todos Hay un dragón en los olivos Viene por Aliso Sí Volando Claro ¿Eres de ver series Tú no? Estoy viendo la casa de dragón Sí Sí veo series ¿Como cuáles? Este He visto House of the Car Claro Me gusta más esa parte política En la que haya Todas esas Todas esas Este Esa es la de Kevin Spacey Claro Kevin Spacey También Que tienen esto Del presidente de Estados Unidos Hay varias series De la Casa Blanca Ajá También este El presidente por casualidad El que Este ¿Cómo se llama? No me acuerdo También que era de la Casa Blanca Era el único que se quedaba ahí En el Para Para Si es que se morían Todos los Todos los diputados Y quedaba solo Él Y él asume Él era el que asumió Claro Después este Esta es la que veo En una De algo Este Mitológico Ajá Porque no soy de ver eso No eres de ciencia ficción No No soy de ciencia ficción Pero este tiene un libro ¿No? Si claro Este es un libro Los libros que vienen De la serie anterior Si De la Este El juego del hambre El juego del hambre ¿No? No Es este Game of Thrones Juego de Tronos Juego de Tronos Juego de Tronos Tiene esta que es La Casa del Dragón Si Ya Así está Pero está buena Los dragones están en todas ahora La Rihanna La Rihanna Los dragones Estaba como el tío Esas cosas A veces parece como Lejano Fantasioso Claro Pero han pasado Parece más real Claro En la época de los sultanes Tenían que matar ¿Cómo se llama? Se mataban entre ellos Para que no haya La sucesión de poder Total Claro Sí Y acá también Igual Tenía que Pero Esas cosas Pasan Sí Han pasado Hace años Hace siglos Porque Habrán pasado Esto creo que es más Fantasía Pero lo de los sultanos Pero lo de los sultanos Sí Los sultanes Sí sucedía Sí sucedía Sí Y muchas cosas Y muchas cosas Tienen un trasfondo político Que también se puede ver De repente Hoy en día Y tal Y seguramente Y toda esa conversión Se sale de raíz ¿De qué? De los castillos De los castillos Tal cual Eso es lo que me gusta De este tipo de charlas Podemos hablar de muchas cosas Y creo que la gente Puede conocer Un Fernando Armas Que también se mete A ver su serie Se ve su House of Dragons Vota Se postula para regidor Claro, claro Queda último No importa Se sigue postulada Mira ahí He visto Salud Salud, salud, salud Primera vez que voy a tomar Una lamparita Ver De cerca Cómo es que el elector Se comporta Que han venido Dame polo pues A ver Que le vas a regalar taza ¿Para qué vienen ya? Si vienen solamente que Después nunca se les ve El señor este Pedro El que fue Alcalde Del Rosario Pedro del Rosario Vino acá Mi puesto de frutas Señora cuando guste Alcalde Usted vaya Yo para apoyar Le di mi voto Terminó alcalde Fui a verlo ¿Tú crees que me atendió? ¿Quién será esa señora? Sí Múscame Ese desencanto Que hay por la gente De la gente Con las autoridades Con candidatos Yo tengo algunos compromisos Que he quedado con gente Pero a nivel artístico Pero este Es conocer la realidad Del país Que sí Nuevamente lo repito Está muy dividido Totalmente Pero en los olivos Particularmente Siento que hay mucho potencial No aprovechado ¿No? Seguramente también te ha pasado Ahí cuando ves Hay calles sucias Hay mucho descuido Y todo pasa por gestionar Total Todo pasa por administrar Tiene plata Tiene plata Que son Que son Este Municipios Que también reciben Del gobierno central Y Aprovechando Este Esta coyuntura He entrevistado A muchos A muchos políticos Que de los cuales Cuatro han salido elegidos Antes En campaña Fernandito Ahí está mi teléfono Ahora que estoy haciendo show Quiero que compren entrada Ya no quieren Ya no contestan Espero ver ahí López Aliaga Sentado en el show ¿No? Entras en teletica López Aliaga ¿Qué fecha es su? 21 de octubre 21 de octubre López Aliaga No López Aliaga Velasco de Chorrillo Espadaro del Callao Este Jesús Alvarado De ¿Cómo se llama? De San Juan de Lurigancho Y de Lurín No sé quién Que salió Y a veces los espero En En Este En la estación de Barranco Ahí está Comprometido Uno esperaría Pues ¿No? Claro Pero no es que No es que yo Y que vaya con comitiva Hice la entrevista Por este Por algún interés Porque la entrevista La puso la radio Y la La área de prensa Sino que Te sientes Te sientes Este Como que Este Que te celebran Oye Fernando Muchas gracias por la entrevista Que bacán Nosotros la hemos pasado bien Oye hermano Este Tengo un show No Llámame Ya Estás en trasumidas Claro Estamos esperando Que se manifiesten Ya una vez Están integrados Te han intentado seducir Así con Campañas políticas Si Si han intentado No te voy a mentir Que no han intentado Pero Yo soy dependiente De la radio Siempre que he trabajado en radio En canal Soy dependiente De Claro Pero es un talento contratado Pero no tienes la decisión De quien viene Claro Entonces no puedo yo Hacer ningún tipo De arreglos por fuera Porque eso sería Faltar a la A la ética Hablando de De todos estos años Yo nací en el 89 Yo empecé a ver Yo sabía que había Risas y salsas Pero El programa que Humorísticamente Me formó Es Risas en América Claro No Risas en América Creo que viene Con un éxodo Del 5 al 4 Sí Qué elenco impresionante Era además Elenco impresionante Y además había Estos sketches De telenovela Yo el otro día Habíamos dejado La acción Eso Mientras tanto Mientras tanto Te juro que El otro día Estás con unos amigos Habíamos tomado Un par de chelas Y estamos recordando Qué buen momento Era eso Ahí estaba ella La mala La basura La pérfida La que ¿Cómo será de mala? ¿Cómo será de mala? Que votaba por Castillo Y por Keiko Y enseñaba su cédula De sufragio Tal cual Esas cosas Creo que No sé si Ya no se volvieron a hacer ¿No? Hacían luz clarita Claro ¿No? Teníamos el cerebro Ahí de Guille La madrastra Guillermo y Guille Este El cerebro Nosotros éramos colaboradores Este Guille falleció en Lima ¿No? Falleció en Lima Porque sé que su familia Está en Lima Sus hijos Su hijo se desarrolla acá Su nieto Todo ¿No? No pero Risa de América Este Tú Tienes Veintis Veintiocho años Treinta y tres Treinta y tres Sí Claro Treinta y tres Este Nos pasamos Al canal cuatro Y fue la primera vez Que yo recibí Al igual que mis compañeros Una prima O sea Nunca se da Solamente Veía en el fútbol Que te daban una prima De sueldo Claro Por pasarte a un equipo ¿No es cierto? Te dan Te contratan Te dan tu prima Tu fichaje Y aparte tu sueldo Sí Claro Ocurrió así Que era Este Que pasamos del cinco Al cuatro Y a todos nos dieron ¡Ah! Sus horas Diferentes montos Me imagino Diferentes montos Yo ahí tenía Siete años En la televisión En Panamericana Y cuando Yo en siete años No tenía Ni carro Ni casa propia Ajá Y tenía mil quinientos soles Solamente ahorrados En el banco Y que teníamos Nos íbamos con mi esposa A buscar el departamento Que costaban como Quince mil dólares Entonces teníamos Mil quinientos soles Y pasamos a América Y en dos años y medio Dos años y medio Porque ya no cobré El último Como seis meses Porque ya se Cayó todo Todo el Con los cruciados Todos los cruciados Pero en dos años y medio Compré casa Terreno Carro Con todo y la O sea esa prima Vino bien Vino bien Si yo ganaba Por ejemplo Un sol Me subieron a quince soles O sea imagínate Imagínate la diferencia Te ibas contento Claro Y te cuento que Este Que Emanuel estaba allá En América Ajá Y Edwin también Y al Primero que llaman Para jalar Porque estaban armando El elenquito Ajá Me llamaban ahí A mí A mí me iban a dar veinte Te dije un sol Me iban a dar veinte Si no que Yo le dije aquí Y me voy ¿Cómo te vas a ir? No es que ya está Mira la situación Ahorita Lo que me están dando No, no Y al día siguiente Hubo toda esa vaina La revolta Entre Genaro Y Chulz Claro Y todo Y Guille dijo No te vas solo Nos vamos todos Y ahí de los veinte Empezaron a negociar Igual no me dijeron Pero era bastante Claro Igual nos dieron Nos dieron La primera fecha Nos regalaron Un lapicero de oro Y un televisor A cada uno Y eso firmaban Con el mismo Con Pepe Pancho Claro Con Pepe Pancho Claro Pepe Pancho Sigue vivo Si no Está trabajando en Exitosa Con nosotros El que falleció Fue su papá José Francisco Claro Y Pepe Pancho Está en Exitosa En Exitosa Como un consultor Así Claro Asesor Así Qué curioso Y encontrarte con gente Con la que vienes trabajando En este medio treinta años Sí Claro Después yo trabajé Para Tenían una Este Una plataforma digital Se llamaba su Digital TV Digital TV Claro Ahí fui a trabajar Ahí Ellos me orientaban por plata Sí Sí No No lo habían visto mucho De ahí salió Es que internet funciona muy diferente Philly Butter Salió Claudia Chiroque De ahí De esa plataforma Y luego creo que Incluso PBO Digital Es un poco el formato Que tenían en digital Claro Claro ¿No? Que creo que por ahí va Y cuando pasan al cuatro Un poco empiezan ¿Cuál es la dinámica? Siempre me preguntaba Para los sketch O sea ¿Tenían todos idea De Guille un poco? ¿O era un poco De la sazón de cada uno? Honestamente Guille Era el director Productor Había Productor ejecutivo Pero la La creatividad Guille llamaba A los que más Podían tener la creatividad Entre los cuales estaba yo Este Y Manolo Pero era Conmigo tenía Y yo te lo tengo que decir Porque está en los En los diarios Guille le preguntó Una vez ¿Quién podría sucederte Después de Y él dijo Fernando Armas Es un muchacho Al que le veo Ese 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 camino Y con Guille Llegaba ¿Dónde es Armas? Y ya Nos metimos A su oficina A escribir Él ya tenía los sketch Pero lo que teníamos Que hacer es el contenido Y va a botar la idea Y uno que escribía Bajábamos Bajábamos Después de tres Cuatro horas A hacer Lo interesante De Guille De hacer el contenido Es que Este Ahí hacíamos el libreto Y teníamos La Ensayábamos Ensayábamos O sea Antes de que el sketch Se grave Lo ensayábamos Tenías una semana Para preparar el programa Hacíamos dos Dos días de grabación Ajá Para una Para dos horas Dos días de grabación Entonces podíamos ensayar Y por eso salía cuadradito Divertido Y todo La gente Lo disfrutaba muy bien ¿Cuál era tu sketch favorito? O uno que recuerdas Con más cariño No Yo salía el Laura A veces haciendo los realities Laura Choso Laura Choso Este Después Me divertía Siempre me ha divertido A mí la comicidad Es un alimento Para mí La comicidad Es este No solamente Me alimenta A mí Que yo soy muy serio Sino que También este Creo que es una vocación En servicio Hacer reír Hacer reír Es Darle A la gente La posibilidad De olvidarse De sus problemas De hacer catarsis De tener Este Mejores Ánimos Entonces Yo lo asumo Como así El cura Da su sermón Así como el médico Brinda sus servicios Y ayuda a la gente Esa es nuestra labor Particularmente Las cosas que hago En un escenario Estoy en radio Lo hago de corazón Me habré equivocado Habré tenido Delices Lapsus De repente errores Pero nunca En mi mente En mi corazón Había malicia De hecho Y todo lo que he ganado Todo lo que he ganado Ha sido porque Dios me ha bendecido Así Y digo Dios Porque lo único que he hecho Yo es poner al servicio Lo que sé hacer Y la plata Como dijo alguien Vino solo Como dijo alguien Que dicen que está vivo Sí Dicen que está en Suiza Y lo extrañamos Sí Dicen que viene ahí En 10 años Ojalá Sí Seguro ahí viene un salto Y te va a dar un saludo Se va a comunicar Demuéstralo pues Demuéstralos pues Demuéstrenlo Si estoy vivo Ahora me extrañan Gracias a mí Gracias a mí El Perú Entrenó para hacer colas Gracias a mí Entrenó para Poder Tener La capacidad De no comer dos días Ya estábamos preparados Y van a extraditar a Toledo Cuidado No te metas conmigo Mira yo soy amigo De George Bush Jack Chirac Soy amigo de Barack Obama Joe Biden Mark Zuckerberg Justin Bieber Ben Affleck O sea Soy amigo de Toño Centella Cuidado Cuidado A mí nadie Me va a extraditar Mira Yo me acabo De poner una vacuna Y le he dicho A la señorita ¿Qué vacuna es? Me dijo Pfizer Repito Pfizer Le dije A esa vacuna Pfizer Agréguele dos gotitas De Johnny Walk Para que entre Sabecito Salud 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 de nuevo Salud Salud ¿Hace cuántos no haces Ahora vos? Todo lo que lo hago Todas las semanas Lo estás haciendo Ahora Todas las semanas Claro Mañana Tocamos un tema Está tan crítica La situación Que a mi esposa La he inscrito En OnlyFan Y a mis vecinos Le estoy regalando Wi-Fi Para que se inscriban Le iban a meter presa Hace poco ¿Sabías? Evasión de impuestos Por la cara Por la cara También Pero evasión de impuestos Todo Está en un reality ¿Te acuerdas? Sí La casa de los famosos La casa de los famosos Claro Entonces está en un reality También De canto Yo estuve de jurado La gente decía ¿Qué sabe? Armas de canto Tú sabes que nosotros Tenemos Y Fernando Armas Estaba ahí El color de voz ¿No? Sí La tesitura Y sorprendiste A muchos Creo Claro Porque La vida te da oportunidades Y yo las oportunidades Nunca le he dejado De aprovechar Entonces Me dio la oportunidad De ser jurado de canto Cuando Gisela dice Tú Fer Ya Y Ricardo Morán Sí Y le digo ¿Pero qué hago acá? Yo inclusive No Yo no sabía del formato El formato es De que Viene Este Un Un concursante Haciendo el ensayo Y dice Este ¿Y a quién vienes a invitar? A Juan No No he dicho ¿Qué has comido? No ¿Qué vienes a invitar? No A Juan Entonces Y tuve dos cosas así Y le dice Él le dijo Sí Sí Fer Eso 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 queremos Eso Pero luego De la Eso era el ensayo Pero luego Cuando vinieron los participantes Entonces yo miraba Y decía Yo en canto No puedo meterme Porque no sé cantar No sé El tema de la afinación Nada Pero sí Yo Me 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 iba a mi computadora A ver qué personajes Iban a imitar Y Estudiaba Su movimiento Sus gestos Y el parecido Y el parecido De la voz Claro Así La caracterización La caracterización Inclusive Entonces A eso iba yo Pero la gente Agresiva Que siempre hay Que sabe Fernando Armas del canto Y todo Yo solamente hablaba De la imitación De la puesta en escena Que si era parecido Si tenía Por ahí Un acercamiento Con la voz Hasta que me puse A estudiar canto Me puse a estudiar canto Y ya entendía Lo que era Un grave Un agudo Un desafinado La voz de máscara Entonces Este Los vibratos Y todas esas cosas Pero Más allá de eso Voy a ser Infidente Porque ya pasaron los años Y como tanto Están sacando Este Las cosas de antaño Cuando entro yo Ricardo Morán Era el Como era el productor Y director Tenía el grupo De whatsapp Con todas las profesoras Y profesores de canto Y Mari Carmen En ese entonces Era su novio Este Juan Carlos Fernández Que es el El que hace la música En el 4 horas Entonces Ellos Tenían Asesoramiento Y todo lo que hablaban Lo leían Lo leían Entonces Entonces Ricardo Morán Decían Tú en la parte De esto Has tenido Una desafinación Y yo decía Este uno sabe mucho Y Maricarmen Marín Sí Porque también Cuando uno Estos días Ricardo Morán Se tenía que ir de viaje Y dicen Pónganlo a Fernando En el grupo de whatsapp Y ahí me doy cuenta De que Ahí estaba todo Estaba todo O sea que el único Que sabía más Era yo Al final Porque ellos Estaban plagiando Estaban plagiando Y me hizo muy amigo De todos Los de la primera temporada Me dice Hasta hoy en día Soy amigo de todos Este Y que van a estar En El 21 de octubre En la estación de Barranco Este Raúl Gutiérrez Que imita Gilberto Santa Rosa Muy bien Que fue uno De las primeras temporadas Y Brian Arámbulo Y Brian Arámbulo Que es De los últimos Que imita Bueno Este es Jefferson Que imita A Brian Arámbulo Miguel Moreno y yo El 21 de octubre Un show Por los 5 años De los exitosos del humor Y las entradas Están en Teletik Claro que sí Y hay un De repente la gente No lo sabe Pero tú dices Gisela Porque en un primer momento Yo soy Me parece GB Producciones Claro Y es Gisela La que trae ese formato Las dos primeras Temporadas Fueron de Gisela Sí Y después es Rayo En la botella Que ya es la de Morán Y Morán toma No Primero Gisela Después Latina Después Latina Claro Y después de Latina Ya la agarra Morán Porque Latina Latina estaba trabajando Susana Humber Hasta ahora Sí, claro Y Latina agarra Esas dos temporadas más Y en la otra Ya la agarra Morán Es que cada vez He visto esto Que la televisión A diferencia de los 90's Cada vez ahora Es más como Tercializar un poco Sí, sí, sí Claro Y por ejemplo Rayo en la botella Hace los programas ahora Claro Sé que por ejemplo Con JB Tiene una empresa Con su esposa También Y ellos Le venden el programa En el inicio al 2 Ahora al 9 Y todo esto No que le venden Sino que el canal De la sociedad Claro, claro Deja un capital Un presupuesto Para esto Le das ahí Y tú me entregas Ese producto Claro Funciona un poco así En el cuadro también Con la productora Sí, pues Ahí está GB Pro TV Sí Y el reventonazo El reventonazo Es del canal Ah, es del canal Se hace digamos In house Con ellos El reventonazo Sí, es del canal Nosotros somos Artistas del canal Nadie es artista De la chola Ahí está Manolo Claro Todos son del canal Hay alguien Con el cual Siempre tengo curiosidad Nadie sabe de él Hace muchos años Oscar Galloso Yo también estuve Preguntando por él Justo en Hace 3, 4 semanas ¿Qué será la vida De Oscar Galloso? ¿Nunca lo has vuelto a ver? No Lo último que supimos Que tenía cáncer Tenía cáncer Pero cuando lo último Que supimos La última nota Es del 2014 Y sale Está bastante recuperado O sea Yo no lo he vuelto a ver Espero que esté bien Espero, no sé De acá le enviamos Un abrazo A Oscar Galloso Claro ¿Quién fue De toda esa generación De cómicos Tus más cercanos? Chicho Mendoza Bueno, pero no era De la generación Chicho Mendoza El Huachafo No sé si te acuerdas Del Huachafo Los Huachafos Ajá Uno de ellos Era Chicho Mendoza Sí, Chicho Mendoza Claro ¿Quién más? Un amigo Porque con él Íbamos y venimos De Los Olivos Porque también vivías Por el colegio Después Este La promoción Que son Los artistas De la generación Que hemos empezado Casi ahí Iguales Manolo Rojas Arturo Álvarez Alfredo Benavís Edwin Sierra No se juntaba mucho Con nosotros Más se apartaba Y por eso es que Pensamos De que Este Un poco nos traicionó A la confianza De todos Pero después Es amigo Todo De hecho Cuando Cuando se Tiene todo este terremoto De Los Crucillas Recargados de risa Como que retorna De alguna manera Y era Edwin solo Claro Era Edwin solo Presentando Enlatados De la época anterior Sí No era Edwin Invitaba a Guadalajuana O a Cantinflas O a Don Francisco Y presentaba Los enlatados Funcionaron tan bien Que decidieron Meterle unas fichitas Al programa Y así fue como Renació Esto que le llaman Recargados de risa Sí Sí Es verdad Yo ya estaba en otra Tú ya estás en otra Muchos ya estaban en otra Recargados de risa A mí me pareció ahí Un poco como Ya muy burdo Yo lo hablo como público No es opinión De señor Fernando Es mía Pero ya veía Ricky Trevitazo Imitador Ya estaba Luis Ícaro Luis Ícaro Y eran ex escándalo Ya todos eran imitadores Ya todos eran Ya cualquiera era el cómico Y de verdad Te das cuenta Que no cualquiera Podía ser el cómico Y eso era una diferencia Muy marcada Se hacía ya muy chavacano Y todo era como Ya Que se yo Que es gay Pero son oportunidades Son oportunidades Es lo mismo que pasó Con los cómicos ambulantes Cuando Le dieron la posibilidad De estar en el 2 En el 5 Yo pasaba Y los veían Porque tengo amigos Ahí Digo Aprovechen hermano No saben lo que me está pasando Estoy disfrutando Pero aprovechen Ojalá que se queden Estudien Tengan un poquito De Como se llama De ganas de quedarse Y de los cómicos ambulantes No se quedó Casi nadie Claro Casi nadie Se han quedado De los cómicos ambulantes No pues Y teniendo Teniendo Buenos números En rey Creo que el cómico Dani Con JB Dani Dani con JB Cachito por ahí Claro Cachito Pero de ahí nadie más De ahí nadie más Y había Y probablemente No eran los que tú veías Y decías Los más talentosos Sí Porque por ejemplo Aparecía uno Un Quique Suero Claro Una locura Y mira Nunca terminó Y con respecto Al grupo Que hablabas tú De los que eran Este cantantes Y este Ahí Tampoco se quedaron No pues Ni Luis Ni Ricky Ni el Gino Claro O sea José María Barraza Tomatí Que es muy bueno Él es Es un talento En el canto Es súper Súper Talento Este José María Barraza Y te quería decir De que cuando pasa eso De recargados Este Yo Estábamos buscando Con Manolo Arturo Alfredo Televisión Y nos vamos A ATV En ATV Te acuerdas que te dije Que ganaba de un sol Me iban a dar 20 soles En ATV Nos fuimos Y volví a ganar 50 céntimos Por decir O sea Ni siquiera el sol Ni siquiera el sol Menos de lo que Menos Menos Pero eran los 5 Pero ahí es donde Edwin Se nos va Y quedamos Ya dijimos Hay que dejarle Los incorregibles Claro Edwin es el que se va a hacer Esto de recargados A iniciar recargados Ahí se mantiene Y después Este Ya pasó eso Y luego A mí me llamaban De Panamericana Para hacer 24 minutos 24 minutos Que era como Una suerte de adaptación De lo que era Ya en la radio Tío Tenías muy buenos momentos Justo hace poco También lo revisaba Tú tienes razón ahora Con que muchas cosas Han regresado Y a veces en TikTok Se ven fragmentos Sí Se ven fragmentos De estos noticieros Donde le doblan la voz Sí Impresionante Me gustaba mucho Lo que hacían con Claudio Pizarro Sí Claudio Pizarro Y ese lo tenía que hacer ahí 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 Porque hay un día para otro Claro Estábamos hablando La pantalla ahí Y teníamos que hacer el chiste ahí Claro Había lo fundamental De Claudio Pizarro Donde Margarián Le dice No tienen que entender a Claudio Claudio Es que me pone a jugar Con muchos cholos Era increíble Ese episodio Y además había algunas licencias Que en ese momento Yo creo que A ver Todo es hijo de su tiempo En el sentido de que Tú en los noventas Podías hacer chistes Que seguramente hoy día No se pueden hacer No se pueden Pero en ese momento Funcionaron Y en ese momento están Claro Me parece un poco injusto Cuando con patrones morales De hoy Nos vamos a la historia Ya mira lo que dijo En el noventa y cuatro No jodas En el noventa y cuatro No se sabía un montón de cosas Eso se llama doble moral Total Sí Sí pues así somos Entonces Este En el Entro al veinticuatro minutos Y ahí Había puesto Un tema De Que se estaba Se estaba Descubriendo La corrupción A nivel político Y nosotros fuimos La única ventana Veraz Del Del periodismo Muchas veces El humor Es el único Que realmente Tiene El humor Es poderoso El humor Es muy poderoso Porque llegas A capturar A la gente En su atención Y entre las Risas Tú dices cosas Que puedes Llamar la atención Totalmente A cualquier Este Sí Y ahí fue donde No había Programas cómicos De la De una De por lo menos De un nivel Así que se había producido Y esos Esos fueron años En el 2001 2000 2001 2002 Donde fui Pues este Los tres años Este Como mejor Comediante De esos tres años Porque salí De un grupazo De recargados Me volví un grupito En los psicólogos Pero como no lo veía nadie Y cuando vamos a Panamericana Lo empiezo a ver Y ahí es donde destaco Destaco mucho más Y me convierto En una Este En uno de los Comediantes Con más Respaldo ¿No? En un grupo Que era ya mucho más pequeño Pues ¿No? De personas Sí Claro En ese momento además Desde entonces ya no se ha vuelto a ver Programas humorísticos De sábado por la noche Por ahí lo de JB tenemos Claro Pero ya no hay esas generaciones De vamos a poner cómicos Al humor El sábado de la noche Ya no Porque ahora ya hay mucha Diversificación De contenido De contenido Pues te vas al Netflix Te vas al Amazon Al HBO Te vas al Tinder Te vas al OnlyFans Ahora Me decías lo de La comedia Muchas veces es incluso Más crítica En el periodismo serio Sí Porque Hemos visto mediáticamente Eso yo veo Ya todos los canales Parecen el mismo discurso Parece unísono Es todos los canales Todos los días Es en contra de Castillo Todos los días esto Más allá que la gente Puede decir con o sin razón Pero siento que la comedia Sí se mantiene eso De todavía le dan parejo A todos A todos Y mucha gente Los llamados haters Que te dicen Que eres tú Este Ya cuánto está pagando A mí me han dicho Fujimorista Me han dicho Castillista Me han dicho Este De Porky O sea Soy de todos De todas las tiendas Claro Pero bueno Las redes son así Las redes son Yo digo Es un mono con metralleta Es un mercado Y no puede uno molestarse En las redes Hace un momento Que hablabas Sobre cómo Gisela Es fundamental En que tú ingreses A las primeras temporadas De Yo Soy Qué fuerte la pelea De ahorita O sea Que no es bueno Gisela y Magali Están que se sacan El ancho Desde mucho antes Dije no es bueno Es nocivo Para la familia Porque saben qué Es la vecina Con la vecina Que sacan la mugre Se vuelven así La sociedad se vuelve así Mira esta que se ha creído Mira la otra Así se vuelven La sociedad Yo lo he vivido Porque hay De Gisela Y hay de Magali En nuestra sociedad En nuestra familia En nuestro condominio Así hay Y los medios de televisión Que deben servir Para enviar un mensaje Un mensaje Conciliador De desarrollo De mejores Este Formas de convivencia No ayudan en nada No ayudan en absoluto En nada La comedia Se salva Porque nosotros Cumplimos nuestra función De hacer reír Con esos cambios Que tú mismo Se ha dado cuenta Y que vale Porque ya no somos Los humoristas Los que Hacen reír Con el golpe O que le gritan A la loca O al maricón O al gay No Ya no es O sea Son patrones Que ya se han perdido Y que me parece Muy bien Porque hay que valorar Y hay que ser Inclusive Inclusivo Y hay que respetar Al ser humano Que eso Da un mensaje De vía de desarrollo Eso En ese sentido Pero lo que pasa Que ciertamente Así es la televisión En Argentina En México Los dimes y diretes Pero nuestra sociedad Que está muy por debajo De un nivel De desarrollo Y lo dice La ciencia Que no tenemos capacidad De como se llama De aprendizaje En lectura De concentración Y todo eso Entonces Hacer eso De Las líderes Desmembran Todas las sociedad Las Las trae abajo En su forma De convivencia Definitivamente No ayuda Ya que ha pasado 25 años A Gisela Le están sacando cosas A Magali Le han vuelto Sacar también cosas Y se suman otros He visto que Mónica Cabriejo Está hablando De un asunto Que pasó hace años Mónica Cabriejo Ha hecho su TikTok De la verdadera cara La verdadera cara Y a Adriana Quevedo también Y por ahí Carlos Vidal Entró a tallar Con su libro Con una Dios mío Está buscando el libro Por todas partes Dios mío Y ese libro Está a 8 soles Dice Magali Que ahora le han ofrecido Le quisieron vender El libro a 7000 A ver dime Si eso Eso ayuda Eso ayuda 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 al morro Ayuda a la cochinadita Ni siquiera Ni siquiera nos ayuda Para hacer humor Ahí Cada vez Me doy cuenta Que a la gente Le encanta más El aguadito Exactamente Que ya no dan En las pollerías Antes había aguadito Antes había aguadito En la pollería Claro Había aguadito Hay uno en San Martín Por ahí Algunas en los barrios Todavía te hacen Pero las cadenas Han cambiado por pequeños No Pero el aguadito Es otra cosa El tequeño Es Y ahora hay tequeños Venezolanos Bolita Si No son los tequeños Los dedos Esos que tenemos nosotros Pero el aguadito Ya no hay ¿Te gusta la comida venezolana? Este En faldas Y pantalones Y en tequeños No No En la cachapa Callapa Callapa La arepa No me gusta mucho Honestamente He colaborado con muchas amigas Que hacen su Porque hacen su Así como nosotros Hacemos nuestras apoyadas Y hacen sus callapas Callapadas Sus callapadas Y este Si he colaborado Pero no me gusta mucho Prefiero mi comida norteña Mi comida Ahora que Si hace un momento Eso de como cambió El humor Pienso en este gran personaje El chisiricó Ósoro Que marcó además Un momento ¿No? Si, si, si ¿Cómo nace esto Puntualmente? Porque no es una imitación Es desarrollo De un personaje Una creación Una creación Una creación Que creo Yo debería Hacerse siempre Cuando hablo de Personaje Tenemos que hacer humor Donde La gente se identifique Con el personaje Que está en pantalla Un policía Un médico Que siempre ha habido ¿No? Médico Cantinflas Es el El mayor éxito Como el barrendero El diputado Total Eso es lo que Lo que debe haber Pero el personaje Chisiricózoro Que antes se llamaba Fulvio Fulvio Carmelo Surgió en Panamericana Cuando entro A 24 minutos Donde el El productor Que era Efraín Aguilar Requería De un personaje Que hable de chisme Porque hacíamos El programa Política Deporte Y chisme Pero el chisme ¿Quién lo decía? O sea ¿Cómo decía? Y entonces A él se le ocurrió Hacer un personaje De uno De Ah Y eso ¿Qué es lo otro? Porque como se habla Pues de que Los que trabajan En peluquería Son chismosos Que tiene Cuchan y todo Entonces Ni Hernán Ni el tío Y como yo Tenía ahí Mi lado femenino Y entre todo eso Y alguien Oye Hace este personaje Ya pero Es que ¿Qué nombre lo ponen? Yo le dije Pues Yo puse Yo puse Carmelo Yo le puse Carmelo Y él puso Fulvio Por Fulvia Sélica Ajá Carmelo Yo dije Por lo que es Colorido O sea Ya dije Y Fulvio Carmelo Y empezó Una vez a la semana Después Ja 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 Dos veces a la semana Después ya Todos los días Estaba Fulvio Carmelo Con notas Y tenía una manera De hablar Si Si Siricóstolo Cásarabroso Traga buses Estoy con Cásarolóstoros Aquí En esta Entre el revista La Tásara Rásara Díazara Y el Cásaramásarabroso El camarórabo Recién levanta La Tásara La cabeza Díazara Recién levanta La cabeza Cuando empecé A hablar así Sí Es el idioma húngaro El idioma húngaro El idioma húngaro Hay momentos muy puntuales En tu carrera ¿Tú eres gay? No Ah ya Yo tampoco soy gay Ah ya gracias No yo tampoco soy gay A mí me preguntaron alguna vez Si era gay No no Sí Seguramente Sí Pero yo no soy gay Y si fuera gay lo diría Porque no hay que Porque Yo creo que el ser humano Mientras más libre se siente Es mejor Y a veces Cuando Ricardo Morán ¿Alguna vez te han dicho Que era un resultado ofensivo Morán por ejemplo? Sí Pero Morán no Morán lo celebra más bien Ajá Sí Sin embargo Este En Cuando empecé a hacer En el año 2000 No había tanta censura Claro A la comicidad Y al hecho de No habían redes sociales No habían pues Entonces Este Inclusive la comunidad gay Me eligió Como un personaje Agradecido Porque Así es Yo siempre dije Yo destaco De ellos Esa frescura Y esa forma De celebrar la vida Total Porque son muy alegres Ay tú Cómo vas a ser gordo Que por acá Deberías abrigarte Por favor Porque hay tantos botones Y no te lo vas a agrotar Ninguno Sí Todas esas cosas Entonces Lo disfrutaba Y Ya después Ya no se puede hacer Y ahora no se puede hacer Yo tengo eventos Shows En la cual Las empresas Te dicen Ok Fernando Cuando haces esto Esto Pero no El chichiricoso Y te ha pasado Que en el otro Hablado con un amigo De eso Que a veces Tú dices Ya bacán Lo respeto Y haces un humor Más blanco Y la gente Está comiéndose Pan No se cuanto Hasta que Hasta que sueltas Uno como para probar Y se matan de risa Una locura Una locura Y es la doble Moral Total Total Es como que siento Que por un lado Es el discurso Que es lo que hay que hacer Pero por otro lado La gente sigue Dirriéndose lo mismo Y tal Hay un momento clave De mis favoritos En la historia del humor Nacional Estás Con Vidaurre El tío Tú Y Melcochita Qué buen episodio Eso se grabó A las 7 de la mañana Era en vivo 7 de la mañana Llega Melcochita Y ese día Qué le pasó Se la agarra Con el tío Rossini Pero se la agarra Con todo Y tú lo defiendes Claro Pero ya lo agarró Del cuello Y no lo soltó Y el tío No pudo devolverle bien Creo Por eso que yo lo defendí Al tío Pero Sí Tiene millones de vistas Tiene millones de vistas El tío Rossini Cumplió 90 años Y Y el Este Melcochita Cumplió 86 años Claro Ayer hemos grabado Con Melcochita Ajá Todavía está Lúcido Sí Sí Está ahí Hace poco votó ¿No? Le puso su chapa maritera Fue a votar ¿No? No Para Chaplines son Todos sus Es el único Que te puede ser Imbécil Y te ríes Y te ríes Y además Todas sus chapas son ¿No? Todas sus chapas son De caja de agua O sea Mi querido Papaya con patas Sí Pero ya como él lo dice Ya está Seje perro Ya está Ya está No Melcochita es un Personaje Tal cual Ese momento Que tú recuerdas Tiene millones de visitas No sé que se grabó Siete de la mañana ¿En qué programa es ese? Es re global ¿No? Sí Ponte al día Se llamaba el programa Ponte al día O qué tal Ponte al día Se llama Ajá Cuando te digo que Tengo oportunidades Y no las he desaprovechado Porque Mis inicios fueron De tocar la puerta Del canal En Panamericana De pararme en la esquina Pero cuando me dijeron Vas a ser de piña Yo era Yo era un Me metía dentro De una esponja De una forma De piña En Gente de Mente Cuando era ahí El animador Cristian Rivero Rebeca Escriben Ajá Yo hacía de piña A veces Me puse Un edificio Porque se sorteó Un edificio Y así hablaba Como si Como si fuese El edificio Después Me pusieron A conducir Un bloque De noticias Donde tenía Yo era el moderador Y al costado Tenía Álvaro Maguiña Amonia Cabrejos A Ricardo Rondón Y entrevistaba Generales A políticos Y un día Lucho Cáceres Me decía Fernando Tienes Una capacidad Para poder moderar Yo tenía Y no tenía Inier Porque no Nunca me ha gustado Usar Inier Me pusieron A hacer este Baile En el gran show Y estuve Nueve semanas Diez semanas De las cuales Nueve en sentencia Pero estaba ahí Te defendiste Te defendiste Te defendiste Y después Me pusieron Jurado Y estuve Jurado O sea Claro En la televisión No he desaprovechado Las oportunidades Que me han dado Soy muy responsable Muy disciplinado Creo que la disciplina Es lo que a muchos A muchos Les hace falta Y eso no hace Que lleguen A algo Ha pasado con comediantes ¿No? Sí Muchos La pasa mucho Con comediantes Y con futbolistas Sí La disciplina es básica Disciplina Pero eso viene también De la formación De tu casa Y la nobleza Trabajar con humildad ¿Tú has compartido Por ejemplo Con el Chato Barraza También alguna vez? Con el Chato Con Ricky Claro Con Chuyman Ricky Toso Era un artista Muy completo Sí Muy completo Chuyman también La gente poco Saben que Chuyman Tiene una formación Actoral previa Claro Como artista dramático Claro Chuyman hacía Hamlet Sí, sí Este Chuyman Rodolfo Carridón Claro Yo para verlos A ellos Y al Estar al lado De Álvaro González Ricardo Fernández O sea Solamente Yo no me No me Despreciaba mi tiempo Por fuera Yo me sentaba Solamente para verlos Actuar Actuar Al lado de ellos Ya pues Es como que aprendas A jugar pelota También al lado de Cueto Al lado de Corraldín ¿No es cierto? Claro Aprendes Y aprendes Y la disciplina También De la formación Académica Los primeros Que llegaban Al programa Los más antiguos Ricardo Fernández Álvaro González O sea Eso Hay que tomarlo Como Aprende lo bueno No aprenda lo malo Hace poco Que me paraba Sino que Mi También el consejo Fue Baja Ya tu Ya tu energía Tienes que bajarla Porque me sentía Robotizado Ya O sea Me paraba Ya no tenía Ya había perdido Había perdido La esencia A mí hasta la del reiki Me dijo Tu cuerpo está acá Y tu alma está acá No están unidos Después La profesional me decía Tu yin El yin y el yang Deben estar iguales Tu yin Que es el lado femenino Está más Más fuerte Y el yang Estaba perdido O sea Me sentía muy vulnerable Hiciste reiki Claro Reiki Acupuntura Pasado por ese proceso Hay que buscar la espiritualidad También en diversas cosas Y la Biblia lo dice Claro Cuando tú estás mal Recurre No es malo La acupuntura El como se llama El reiki La imposición de manos O sea Todos somos Nos damos cuenta Que somos energía ¿Cierto? Somos energía Entonces La meditación La meditación No No tomé Si tomé Me mediqué Pero tenía temor A depender del medicamento Y una vez lo dejé Y volví Y la doctora me dijo No puedes dejar esto Eso tengo que decirte yo Cuando lo dejas Tienes que terminar Tu tratamiento Pero me bajó Me bajó Me bajó la dosis Hasta que me veía En la vida Yo siempre recomiendo eso También porque yo La manera en la que yo traté Mi problema también Fue con una ayuda psiquiátrica Porque llega un punto Donde Claro Lo más común Es cuando tu familia Los amigos te dicen Pero ya no pienses en eso Olvídate Estás bien Pero no se va O sea No está en los zapatos de uno Exacto Porque no es tan Si yo fuese tan fácil De que yo le digo a mi cabeza Oye ¿Sabes qué? Ya todo está bien Ya lo hubiera arreglado hace rato ¿No? A veces es porque No es que uno no quiera Sino que a veces Necesitas conocer Necesitas conocerte Y necesitas perdonar Que te perdonen Y perdonar Como decía Rosy Bar Que te perdone Dios Si pues Dios siempre va a perdonar Siempre te va a perdonar Dios Claro Cuando Ya saben La gente le voy a recordar La fecha de la De la presentación Por favor Ya que importa Estamos conversando bien Si Ya la gente le importa Conversemos otras cosas Si Hemos hablado de meditaciones Hemos hablado de De tantas cosas De salud ¿Estás bien? Ahorita si Físicamente 57 años enteras Yo tengo artrosis Ya detectada Estoy Este La artrosis es Crónica La artrosis no puede O sea Este No puede regenerar El cartil Como se llama Ese algodoncito Que es Que muchos le dicen El colágeno Claro Ya no puede La única forma De que mejore la artrosis Es Mantenimiento Que es No subir de peso Tomar vitaminas Inyectarte por ahí Algún ácido hialurónico Para que no Y ese O el plasma La plaqueta Después Este Cuando llegue el momento Ya en que los huesitos Se van a disparar Vas a tener que operarte Te ponen tu Tu fierro Tu fierro Y te fregaste Nada de caminata O sea Con la justa Vas a pasar Pero yo Mientras tanto Juego pelota Soy hincha de la U Soy socio de la U Vas al estadio Voy al estadio Estamos jugando pelota En la categoría Resurrección Que es una categoría De 50 para arriba Si hay varias categorías Categoría Doname tu órgano Categoría diálisis Categoría diálisis Bueno goles Bueno goles Al goleador Le regalan una lápida Pero Pero nos reímos de eso Es que reímos de eso Total la vida Es Tan maravillosa Y hay que morir Hoy día leían El libro Que estoy Todavía terminándolo Uno debe tener una muerte digna Una muerte digna Y hay que prepararse Para esa muerte digna Cuando tu dices No tengo donde caerme muerto Estás mal Tu debes tener Donde caerte muerto Porque le dejas Toda la Toda la carga A la familia Y todo Y también hay una manera Digna de envejecer Claro Claro Hay que envejecer Y hay que Hoy Y hay que mantener El espíritu joven Claro La edad es un número Tu tienes que envejecer También con Con los Ahora Las cosas que te Te pueden poner Y que te ayudan El botox Este La limpieza de cutis El tratamiento De facear La misma caminata Hacer ejercicio Es importantísimo Claro Hacer ejercicio También Y el sexo Que también ayuda Bastante Todavía estás entero Por favor Todavía estoy entero Un minuto Pero entero Pero No le voy a decir A mi esposa Este Pero Fero Pareces un tiktok Duras 15 segundos Pero son los 15 segundos Más felices de tu vida Claro ¿Quieres 5 horas de lo mismo? 15 segundos 15 segundos De lo bueno poco De lo bueno poco Tiene que ser así Suficiente Suficiente Te recomiendo Un 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 Programa Nadie sabe nada Que Este Es Una conversación De amigos De Buena Fuente En HBO Que tú que ves HBO Buena Buena Fuente con Berto Sí Claro Claro que sí Ellos tienen un programa Desde Programa de televisión allá Sí Sí Claro Para hablar de todo Claro En Buena Fuente Sí Ellos fueron la inspiración De Hablando Huevada Pues Sí Todo es Impro Ellos todo es Improvisación Pero creo que lo de Buena Fuente Tienen Claro Tiene una pauta Y hay unos temas Que a veces Parecen ligeros Pero son más profundos Claro Más profundos Son más profundos Porque es un programa Más maduro Claro Más maduro Con público Pero es Maneja mucho Impro Claro Mucho de las cosas Que podemos conversar Y Invítame otra vez No No me inviten solamente Para el show Sino invítanos Para reírnos un poco De todo De todo lo que pasa Claro que sí Claro que sí Como ex vecinos además Ya saben el show Recuérdamelo 21 de octubre 21 de octubre ¿Tienes un robot? Tengo Hay una Ahora ya se todo es robot Sabes que ya Ya todo es bot Todo es un robot Si ya saben 21 de octubre Entradas en Teletiquet Va a ser en la estación Pueden ir Familia Va a haber música también Porque tenemos Dos exconcursantes De Yo Soy Que van a estar Diciendo lo suyo Gilberto Santarroba Seguridad Garámbulo ¿Puede ser? Sí Ahí está Miguel Moreno Fernando Armas Celebrando los 5 años De exitosos En exitosa radio 95.5 La voz de los que no tienen voz Con las imitaciones correspondientes Con las imitaciones que se hay Que usted no le puede decir nada En vivo Ahí lo puede decir A los imitadores A ser catarsis Muchísimas gracias Por acompañarnos Nos vemos Chau chau